una vez más con ulises constantino bueno mira tenemos aquí una bomba de un caballo de la marca orange pero lamentablemente no hace nada vamos a conectarlo para hacer las pruebas necesarias ahí te va levantamos lo que es el automático el flotador ya que cuando éste está abajo no prende y esto indica que ya la bomba deja de trabajar para que no esté trabajando en seco una vez el agua va levantando éste se prende pero mira la bomba no hace ni un zumbido y nada todo lo que vamos a proceder es abrir esta bomba de un caballo tiene agua y está desconectada ya viste ya puede ser que ya estaba abierta la bomba el embobinado se ve intacto todavía había que sacar parece ser que le entró agua a esta pobre bomba y aparte tenemos todo desconectado tenemos agua en el interior entonces que lo que pasó que el sello hermético dejó de funcionar nos damos cuenta que el agua entró por aquí y no entró por los sellos de la bomba entonces más seguro que tengamos que sacar las puntas y hacer las pruebas pertinentes y Gracias por ver el video. 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 Este térmico nos permite el motor cuidarlo, pero cuando lleva un calentamiento excesivo o una descarga eléctrica, se puede averiar el térmico y la bomba o el motor o cualquier situación en cuestión de motor deja de funcionar. Así que vamos a estar haciendo unas pruebas. Muy bien. Aquí abajo estaremos dejando el link también donde podremos subir videos exclusivos y contenido exclusivo, ya que muchas veces queremos subir contenido y lamentablemente podríamos perjudicar a ciertas personas. Pero de antemano les agradezco mucho a todos los que ven los videos, ya que el canal es didáctico y de aprendizaje. Pero más profundidad acá abajo en el enlace. Te agradece tu amigo Ulises Constantino. Mira, en esta mañana les deseo un excelente día para todos, tarde o noche. Muy bien, para ser breve, en este video veremos y compararemos diferentes tipos de compresores, los cuales van a ser indicados a la labor o trabajo del cual te dedicas tú. Bueno, sin en cambio, vamos a ver capacidades y diferencias, ya que muchas veces, muchas veces ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero mi compresor? ¿Para qué lo necesito? Bueno, muchas veces es para pintar, muchas veces es para herramienta neumática, para mover pistones, para poder hacer diferentes tipos. En este momento veremos los compresores y diferencias. ¿Cuál es la mejor opción para ti? ¿Cuál se acopla a tus necesidades? ¿Y cuál es la mejor para ti? Bueno, vamos a comparar compresores. ¿Qué te parece en este video? Aquí tenemos un compresor de 15 litros, el cual consta de un motor de un tercio junto con un cabezal York de medio caballo. El cual no está totalmente armado, ya que no me dio mucho el tiempo para poder hacer este video. Después tenemos un motocompresor que era, ahora ya no es, ahora es un compresor el cual se le ha adaptado esta pequeña basecita. Mira, se le adaptó esta base de una portátil. Una portátil es como esta, mira. Solamente que aquí obtuvimos la base, ya que este era un motocompresor. ¿A qué me refiero con un motocompresor? A uno de estos, mira. Cuando ya un compresor de estos totalmente es desechable, a veces, no siempre, se ocupa el tanque, se le adapta una pequeña basecita y ya se le incorpora un motor de medio caballo y un cabezal de tres cuartos en línea de marca nacional, mira. Ahora después tenemos un compresor de 48 litros con un cabezal original York y un motor de medio caballo. Posterior a ello, seguía este cabezal de un caballo con el motor de medio, pero de antemano ya no me dio tiempo armarlo. Pero de todas formas te voy a explicar. Ahora tenemos un compresor de 72 litros con un motor de un caballo y un cabezal de caballo y medio. Muchas veces se van a preguntar, ¿tiene que ser a fuerzas de caballo y medio motor y compresor, motor cabezal? Ahora te daré la explicación. Después tenemos un compresor de 80 litros con un cabezal de tres caballos y un motor de dos caballos con su sistema de desfogue industrial. También acá tenemos su sistema de desfogue industrial, mira. Me refiero a eso cuando se le pone el check, una bárbola que va abajo del automático y esto nos permite la liberación de presión. Ustedes que han visto los videos sabrán a qué me refiero con esto. Después tenemos un compresor de 24 litros con un cabezal de dos caballos y medio. Posterior a ello tenemos este motocompresor de 24 litros igual, pero este es reconstruido. Este es un motocompresor de 3.5, solamente que el tanque es pequeño. Después sigue el de 50 litros, 2.5 caballos y al final tenemos el compresor que se está utilizando mucho para unidades dentales con válvulas selenoides electrónicas que hacen un buen desempeño y funcionamiento en todo esto. Ahora bien, yo creo que vamos a dejar esta primera parte de video para que tú puedas preguntarme y hacer el siguiente video. ¿Qué compresor será mejor? ¿Este que estamos aquí en pantalla o este verde? ¿Tú qué piensas? Ponlo acá en los comentarios y yo te estaré resolviendo en el próximo video que vamos a hacerlo más competitivo y más adecuado a todas tus necesidades y dudas. Ahora vamos a darle un crán a este otro compresor de 48 litros con un motor de medio caballo y cabezal York original. Ahí te va, mira. ¡Chulada de compresores! Ahora vamos a darle un crán a este otro compresor de 72 litros con un motor de caballo y un cabezal de caballo y medio. Mira, como puedes observar, este es un compresor casi silencioso. Y es silencioso porque lleva un solo pistón y un filtro, el cual es bastante grande y además viene bien protegido. Pero si hablamos de silencioso, vamos a prender el blanco que está de este lado. Mira, como puedes checar, este compresor ya está prendido. Es de muy bajos decibeles, el cual nos permite hasta platicar bastante bien y poder escuchar las cosas sin interrupción. Son muy recomendables para aquellos que son fastidiados del sonido, más que nada para dentistas o grado médico o aquel que quiere un trabajo perfecto. Y aún así, te recomiendo un filtro ya que todos los compresores, el aire se condensa y al momento y en el tiempo se hace agua. Y es muy importante pulgar todos los compresores. Esta es la primera parte de este review de los compresores, ya que estaremos dando más técnicas de todos los diferentes tipos de compresores. No olvides, amigos, suscribirte, dejar tu comentario y darle un like. Nos vemos para el próximo video. Por los que aquellos que no sabían, a mí me encanta la cocina también. Yo creo que en uno de estos videitos vamos a estar haciendo unos guisados bien chipocludos, bien sabrosos, bien espeluznantes. En estos momentos estamos haciendo un suadero, nada más que lo estoy tostando porque a mí me gusta bien tostadito. Ya de este lado tenemos el suadero, mira. Ya listo, riquísimo. Así que ahorita vamos a estar degustando.